Tienes un bechirigota que no te puedo olvidar Ya que lejos estoy ya de ti, tacita guapa de carnaval El sol que alumbra tu bahía, eres tierra sabor a sal Por eso sueño y despierto, ay con mi caña aroma del mar Cabernera dame otra caña y cántame por gulería Pa' que mis penas se me vayan, porque a mi caño es que atrás un día Siempre que habita tu vera, juntito a ti te buscaré Y por las playas de mi barbate, con mi guitarra siempre cantaré Me perdería por tu piel morena y con tu brisa sabor a bahía Tus bellas olas llenitas de espuma, traen el aroma de mi Andalucía Me cae con sabor a azul, tu cielo de magia y de luz Raíces tuyas en mi mente, feliz me siento de ser andaluz Anoche soñaba contigo, puerto de Santa María Recuerdo de cuando era niño, hay sentimientos de la infancia mía Cabernera dame otra caña y cántame por gulería Pa' que mis penas se me vayan, porque a mi caño es que atrás un día Siempre que habita tu vera, juntito a ti te buscaré Y por las playas de mi barbate, con mi guitarra siempre cantaré Me perdería por tu piel morena y con tu brisa sabor a bahía Tus bellas olas llenitas de espuma, traen el aroma de mi Andalucía Siempre que habita tu vera, siempre que habita tu vera Siempre que habita tu vera, juntito a ti te buscaré Y por las playas de mi barbate, con mi guitarra siempre cantaré Chocarme en placería, con tu piel morena y con tu brisa sabor a bahía Tus bellas olas llenitas de espuma, traen el aroma de mi Andalucía Y en tu vera